Mayor calidad de imagen, sin olvidar los formatos que manejamos en la casa como pueden ser los videojuegos, videocaseteras o computadoras entre otras opciones Toshiba nos muestra su nuevo modelo en televisiones, Rexha Son tres integrantes los miembros de la familia Rexha, la pantalla convencional, aquella con reproductor DVD integrado y la línea LED En todas ellas encontramos mayor reproducción en bits y diferentes tamaños de presentación Por tal motivo en Combuya decidimos hacerle una prueba a nuestro estilo y te podemos mostrar algunas ventajas que encontramos en este estudio Como por ejemplo la tecnología que maneja Toshiba en los equipos Sky Definition y Full HD Que incluyen procesadores más rápidos para mejorar la imagen, incluso el color negro brillante Por lo que en la familia convencional ofrece una resolución de 1080i en sus presentaciones de 26, 32, 37 y 42 pulgadas En la familia de pantallas con reproductor DVD integrado ofrece seis modos de Sierra White, sonido Dolby Digital y obviamente el reproductor de DVD El cual se encuentra en la parte lateral de la pantalla y casi no ocupa espacio Por lo que evita el uso de grandes cantidades de cable y diversos aparatos Si alguna función llega a dañarse no afecta el funcionamiento del otro equipo Y los tamaños que nos ofrece este modelo son 26 y 32 pulgadas La línea LED incluye mejores modos de conectividad para comunicarse con la videocassetera o hasta con el nuevo reproductor HD DVD Ya que maneja capacidad de 14 bits, lo que se traduce en mejor detalle de la imagen y los tamaños de esta línea son 42, 47 y 52 pulgadas Todos los modelos se pueden colgar en la pared para ahorrar espacio Y algunas de las desventajas que pudimos encontrar en los equipos es que a pesar del ahorro de espacio No todos los modelos incluyen DVD, además la calidad Full HD es todavía costosa Y recuerda que si quieres mayor calidad de imagen al momento de ver tus programas o películas favoritas No dejes de comprar el modelo Rexha de Toshiba Nos vemos en el siguiente review de CompuyaTV ¡Suscríbete!